Alberto Fernández decidió despedirse de la presidencia de la nación con una serie de entrevistas, una serie de entrevistas que brinda ya con la Quinta de Olivos desmantelada, con su esposa Fabiola Yáñez en España y con un curioso desparpajo respecto de cómo evolucionó el final de su mandato y cómo fue que terminó ganando en Argentina una expresión de ultraderecha con ideas muy parecidas en lo económico a las que ya hemos visto en el menemismo o en el macrismo, pero con un condimento de agresión importado, al parecer, eso que la une con Bolsonaro, con Víctor Orbán, con Donald Trump, con los de Vox en España y demás, que la hace particularmente novedosa. Alberto Fernández parece no haber tomado nota de qué pasó que ganó Milley, no parece haber sacado una lección concreta de por qué perdió Unión por la Patria. Y en una de esas entrevistas, la que publicó ayer Noticias Argentinas, el presidente Saliente dijo esto. Si hubiera semejante cantidad de pobreza, no hubiéramos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo que vemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Es notable porque él no puede entender algo que sus propios colaboradores le han hecho entender. La realidad es que el presidente en un momento se cayó la boca y dejó que gobernar a Sergio Massa. Massa funcionó como un presidente de facto en este último casi año y medio, porque lo suyo empezó allá por julio, agosto de 2022. Alberto fue, me acuerdo que en su momento yo se lo había dicho a un amigo y había trascendido el audio, se había armado un escándalo porque habían viralizado y publicado en un canal de derecha, de estos que ahora apoyan a Milley, en La Nación Más, parte de lo que yo decía por entonces que era que Alberto se iba a convertir en un presidente a la europea. Bueno, Alberto Fernández fue un presidente a la europea durante el resto de su mandato. El que mandó fue Massa, pero parece que Alberto Fernández no solamente dejó el timón y se lo cedió a Massa, sino que además se desentendió de todo lo que pasaba después. Porque en estos últimos 15, 18 meses, la economía creció efectivamente, pero con una matriz tan desigual que hizo que los pobres se empobrecieran todavía más, que los laburantes perdiéramos todavía más poder adquisitivo que el que habíamos perdido antes, y que los ricos se enriquecieran más todavía. Es algo que está muy claro en cómo evolucionó, por ejemplo, el salario registrado en el sector privado. Durante la gestión de Sergio Massa y el mes de interregno de Silvina Batakis, el sueldo medido por el Ministerio de Trabajo, el RIPTE, cayó 9,8%. Claro, con Macri cayó el 19,9%, pero Alberto supuestamente venía a dar vuelta a las cosas. Al principio el gobierno hizo una fuerte, consiguió una fuerte recuperación del salario, después vino la pandemia, ahí se congeló todo, después vino la guerra, que fue una excusa, la verdad, de Alberto Fernández, porque la guerra no perjudicó económicamente a la Argentina, sí la pandemia, como perjudicó a todo el mundo, pero la guerra, bueno, generó una disparada de los combustibles, por un lado, pero también un aumento de las exportaciones de alimentos que se encarecieron más que los combustibles. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene su banderita amarilla y azul, porque lo amarillo es el trigo, trigo del cual es uno de los principales exportadores mundiales. Bueno, todo eso parece ignorarlo Alberto Fernández. Un Alberto Fernández que al principio, como le recordó hoy Juan Grabois, había convocado una mesa contra el hambre. En ese momento, las cifras escandalosas de pobreza que había dejado Macri, que había asumido con la consigna pobreza cero, le sacaban lágrimas a Alberto Fernández. Como le recordó también, recuerdo, hoy Juan Grabois, le escribió en redes sociales, Grabois, ¿te acordás del nenito que comía cartón mojado en Moreno que te contaba el gringo Castro y que tanto te conmovió? ¿Qué pensás? Le dice Grabois a Alberto Fernández. ¿Que ahora ese nene que comía cartón mojado come carne, leche, frutas y verduras? La respuesta es que no, obviamente, es retórica la pregunta. Pero agrega más Grabois, tenías razón en tu zozobra de aquel momento. Los indicadores sociales de 2019 eran desoladores. 35,5% de pobreza y 8% de indigencia respectivamente. Eso fue lo que nos llevó a participar de la campaña de 2019 a muchos y llevarte a la presidencia, le dice Grabois. Hoy las cifras son objetivamente peores. Pobreza 40% e indigencia 9,3% en el primer semestre. Un dato que hoy seguramente es más alarmante, con exactamente el mismo sistema de medición por parte del INDEC. Esto es algo de lo cual, si no se hace cargo este gobierno, ¿quién se va a hacer cargo? Si no entienden qué pasó en estos cuatro años si no lo dicen, ¿cómo van a hacer un aprendizaje? ¿Cómo van a sacar una lección? ¿Cómo va a nacer algo que después pueda revertir, en todo caso, el daño que ya sabemos que van a generar políticas como las de Javier Milay, que son regresivas, que implican sacarles todavía más impuestos a los que tienen y quitarles lo que el Estado les intenta devolver a los que lo perdieron todo en estos últimos tiempos? No se trata de pedir perdón, que tampoco lo hizo en tiempo y forma Alberto Fernández cuando, por ejemplo, hizo la fiestita en Olivos, el brindis por el cumpleaños de Fabiola, o cuando vacunaron primero a sus amigos. Cosas que dañaron mucho la autoridad moral de este gobierno y que al principio ni siquiera se dieron cuenta de que estaba mal. Cuando Zannini me dice a mí, no estoy circuncribiendo esto al albertismo, al kirchianismo también. Cuando Carlos Zannini me dice a mí, Verbisky hizo bien en vacunarse porque es alguien importante, bueno, estaba creando el concepto de casta o alimentándolo de tal modo que Javier Milay lo aprovechara en esta última elección. Esto, por supuesto, no quiere decir que haya que rendirse o que no haya que intentar de vuelta que se desplieguen políticas que reviertan estas que vaya a llevar adelante Milay. Pero falta un balance político más claro de los que se van. Porque Massa le estuvo echando la culpa durante toda la campaña a Guzmán, por ejemplo, de que había hecho mal una renegociación de la deuda, había firmado mal un acuerdo con el Fondo Monetario, pero Guzmán no había tenido ni el poder para echar un subsecretario. Y uno le podría criticar, por ejemplo, a Guzmán que ajustó a destiempo en 2021, que recortó gastos justo cuando se venía una elección como la de medio término, que al final terminó perdiendo el oficialismo y que terminó empoderando a una derecha que después de una u otra manera lo iba a intentar desalojar. Ahora, Massa tuvo todo el poder para hacer lo que él quisiera. Manejó desde la aduana hasta YPF, pasando por Aerolíneas Argentinas, por los demás ministerios. Fue un superministro, prácticamente un primer ministro, que además gobernaba con Alberto Fernández corrido completamente y con Cristina Fernández de Kirchner ya sin hacer cartas incendiarias criticando o clases magistrales señalándole sus contradicciones. Bueno, en algún momento, como recuerda bien hoy Juan Grabois, no se habló más ni del impuesto a la renta extraordinaria, ni del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que es uno de los pocos goles que metió este gobierno, que encima sirvió para construir un gasoducto que ahora va a evitar que tengamos que gastar un montón de millones de dólares en importar gas. Bueno, en un momento se dejó de hablar de esto. Se dejó de hablar de que la deuda la paguen los que la fugaron. Se dejó de hablar de la querella criminal contra Macri y los endeudadores del ciclo macrista con el Fondo Monetario. ¿Y cómo les va a extrañar ahora que vuelva Luis Caputo, después de habernos endeudado, como nunca en la historia de la humanidad, se endeudó a ningún país a ocupar el Ministerio de Economía? Bueno, en parte porque este gobierno terminó como terminó. Y tampoco debería sorprendernos que Daniel Scioli vaya a seguir siendo embajador en Brasil, que Flavia Rollón pueda llegar a seguir siendo secretaria de Minería en el gobierno de Milley, porque en ese punto, la verdad, tampoco proponían cosas tan distintas. Y muchos peronistas que se rieron de la izquierda, que le dijeron, eh, ustedes se deberían pronunciar más fuerte en favor del voto por masa, en contra del fascismo, en contra de Milley, todo el tiempo levantaban el dedito diciéndole a Nicolás del Caño que había dicho que son todos lo mismo en 2015. Cosas que está claro que esta vez la izquierda no dijo, que dijo no son lo mismo. Detalladamente, explícitamente dijo no son lo mismo. Y hay un montón de peronistas que lo votaron contentos a Alberto Fernández, que lo votaron ilusionados a Sergio Massa, que le siguen diciendo a la izquierda, vos no ves las diferencias. Y después va Milley y nombra a Daniel Scioli embajador. Y después va Milley y nombra a Flavia Rollón secretaria de Minería. Cosa que, además, es alucinante porque es la que va a administrar el sector más dinámico de los próximos años. Si el litio prospera como todos nosotros creemos que va a prosperar y si sigue creciendo como combustible de transición para los autos eléctricos y demás. Bueno, la verdad, lo de Alberto Fernández es increíble. Es increíble porque lo dice, pero es también increíble lo de Sergio Massa, sin decir absolutamente nada, mostrándose en Jogging la semana pasada regalándoles Guita a los gobernadores. Guita que él mismo les sacó para una campaña que esos mismos gobernadores apoyaban. Y, francamente, esta rendición era la frutilla del postre para que este gobierno se retirara como un gobierno muy choto. Muy choto. Que mucha gente consideró tan choto como para votar lo más distinto que encontraban en la góndola, aunque el tipo dijera que iba a ser una torre de lujo en la televisión pública, que la ex-ESMA debería ser un parque para que vaya a correr la gente, eso lo dijo Villarruel, pero él también lo avaló, o que la justicia social es un robo y los impuestos también lo son. Bueno, para que la gente haya votado a alguien así, se tiene que haber asqueado muy grosso de lo que venía pasando, de ese 140% de inflación, de esa imposibilidad de planificar cualquier cosa, porque nada que planifiques sale con este nivel de aumento de precios, y sobre todo, por los que siguieron comiendo cartón. Por eso es que Alberto Fernández no entiende cómo pueden existir, por eso es que él cree que están mal medidos, simplemente porque desde la Torre de Babel, de la Quinta de Olivos, en algún momento de estos cuatro años, los dejó de ver. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16, con Alejandro Bercovitz. ¡Gracias!